Hugo Cravero presentando su libro, su segunda edición. ¿Cómo te va, Hugo? El viernes que vaya al Cholo le cuento por qué el santo patrono de Baigorria es San Pedro. ¡Apa! Ustedes son un lío bárbaro hoy con la radio, porque nos tienen que devolver Villa del Prado, Matallán, eso pertenece a Baigorria. Así que hay ya la guerra declarada entre Maglia contra Sinali, y yo no sabía, lo de Villa del Prado lo tenía claro, pero no sabía que también Mazón, este Mazón se queda con todo, nos quedó con Autoestrada, que también pertenece a Baigorria. No, no, lo que pasa es que los límites entre Baigorria y Capitán Bermúdez, o Paganini y Juan Ortiz, se dieron en 1949, y Villa del Prado era un barrio de Paganini. Pero estuvo siempre en un limbo, iba y venía, y la gente que en la década del 30 comenzó a vivir en Villa del Prado, que eran todos trabajadores, todos, de la flamante empresa celulosa, querían hacer un pueblo aparte, porque aparte eran de otro nivel hasta económico, porque el que trabajaba en celulosa tenía un nivel económico importante, eran matrimonios jóvenes y demás. Entonces intentó anexar inclusive San Fernando, para ser un pueblo aparte llamado Villa del Prado. Bueno, eso quedó trunco, y hubo un montón de días y vueltas, pero hasta el 1949 Villa del Prado perteneció, Villa del Prado, Batallán, Las Quintas, y el límite hacia el oeste. Nosotros no solamente perdimos los barrios, perdimos todo el oeste, que va a limitar hacia atrás con Ricardone, con... Ah, claro. O sea, nosotros perdimos... Nosotros no somos, de casualidad, la ciudad más pequeña del departamento Rosario, y a la vez la más pequeña de todo el cordón industrial. Tenemos 1.300 hectáreas, somos muy pequeñas, muy chiquitas. Bueno, y también ahora, yo no sabía, esto sí, un dato que da obvio en la radio, el tema de autoestrada en Ibarlucea, que también dice mucho, no es de Rosario. No, 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 no. Hay un triángulo ahí de las Bermudas que parece que... No, no, si vos ves el plano de Granadero-Vaigorria, el límite con Ibarlucea, yo trato de ser siempre muy claro, el límite natural de Paganini con Ibarlucea siempre fue el canal. El canal de Ibarlucea. Entonces, con esa teoría, logaritmo, por dar un ejemplo, el barrio logaritmo, la mitad tendría que pertenecerle al distrito actual Granadero-Vaigorria. Durante las décadas de 60 y 70, se fueron cambiando constantemente los límites entre Granadero-Vaigorria e Ibarlucea. Esos límites fueron cambiándose por una cuestión netamente de apetencias o conveniencias de los dueños de los campos, donde les convenía tributar, si en Ibarlucea o en Granadero-Vaigorria. Y siempre había un diputado amigo o un golpe militar de por medio que te permitía por decreto o por ley cambiar los límites. Para que tengamos una idea, para que la gente se ubique, Silvestre Begnis pasando autopista hacia el norte está Wander. Wander. Esas hectáreas, ese campo, sí le pertenece a Granadero-Vaigorria y limita naturalmente con el canal Ibarlucea, e inclusive tenemos 300 metros allá que limitamos con Ricardone. Ese. Ahora, de Silvestre-Vegnis hacia el sur es un cachivache, literal, donde Granadero-Vaigorria se mete en Cuñas, en Ibarlucea, y viceversa. Ibarlucea se mete de este lado de la autopista en Granadero-Vaigorria. Autoestrada es un barrio olvidado a la mano de Dios, o olvidado a la mano de Manzón, claro, que no tiene ningún tipo de servicio, es la versión ibarlucense de lo que vendría a ser Cabin 9, está enfrente de nuestra acción a la paz, es Ibarlucea, pero la gente que vive allí o tiene domicilio en Granadero-Vaigorria o hace todo en Vaigorria, manda a los pibes al Jardín de San Miguel y a la Escuela Primera de San Miguel, se atiende en el dispensario de San Miguel, va al SIC, la policía, nosotros que estamos acostumbrados a escribir crónicas policiales, constantemente cuando tienen que asistirlo va al comando radioeléctrico nuestro y no llega a la subcomisaría 17. Esto hay que resolverlo porque nosotros, en este momento, al lado de Autoestrada, hacia el sur, hay una cuña que le pertenece al distrito Granadero-Vaigorria y se está haciendo un loteo llamado Habitat-Vaigorria, que eso sí es Granadero-Vaigorria. Entonces es un cachivache de la colectora, la colectora nadie asiste porque es Vaigorria-Vaigorria-Vaigorria tiene que ir a Ibarlucea, llegar a un acuerdo, tenemos otro campo nosotros que nos metemos como dos hectáreas, perdón, dos kilómetros a Ibarlucea, del otro lado autopista, bueno, hay que llegar a un acuerdo, me devolvés este pedazo de tierra. Vamos a hacer algo bien. Claro, esto se hace acuerdos entre gestiones, entre municipios, entre los municipios, acordado por la legislatura. Pero bueno, esto tiene que ver también con el desmanejo que tiene Vaigorria, que no tiene un proyecto, bueno, está Walter Gómez dando vuelta por acá, no tiene un proyecto de ciudad, para dónde va la ciudad, no la tiene. El famoso plan regulador. Claro, entonces no sabemos qué somos, somos una ciudad industrial, residencial, y en ese amontonamiento ganan algunos, ¿no? Bueno, presentás tu libro el próximo día viernes en el Centro Cultural Cholo Montironi. Sí, presentamos de Paganini a Vaigorria, que es la nueva versión de nuestro libro. Este libro salió publicado, recordemos, en el año 19, cuando Vaigorria cumplió 130 años, con mucho respeto a la comunidad católica vaigorriense, el día de Vaigorria es el 9 de abril, que es el día que Vaigorria cumple años, pero digo, el 9 de abril de 1889 le van a aprobar la traza de pueblo a Lissandro Paganini, que ya había comprado estas tierras en 1884, ¿no? Y a partir del 88, a través de beneficios y leyes que le convino a Lissandro Paganini y a todos los latifundistas que podían fundar pueblos, con excepciones impositivas y demás, a través de la ley de municipios y comunes, comenzó a presentar los planos y le van a aprobar la traza del pueblo para 1889. En el año 19, cuando se cumplieron 130 años de la fundación, nosotros presentamos La Transmedia y el Libro, que era un libro más chico, más acotado, y en esta ocasión, gracias a la Cámara de Senadores de la provincia y gestión del senador Miguel Rabia, pudimos editar este libro, que tiene más páginas, tiene dos capítulos nuevos, está lo de Villa del Prado, le cuento a la gente, está lo de Villa del Prado, todos los dime y direten, el culebrón que se armó, porque aparte es muy novelesco, nosotros fuimos a la hemeroteca a conseguir los diarios de la época, y la verdad que eran unos novelones lo que pasaba, porque la verdad que Juan F. Seco y Vicente Seco se portaron de una manera medio así, Wester, y bueno, Gervasso era el intendente de allá, que fue el que hizo toda la trama para quedarse con Villa del Prado, pero bueno. Y también, bueno, hay más capítulos, y lo que tiene este libro, que me parece fundamental que la gente tiene que saber, es que Luisito Sebastianelli, que es un fotógrafo aficionado de Baigorria, nos ha dado un montón de fotos, un montón de fotos que aparecen en el libro, no están la totalidad de las fotos acá, quiero aclarar, digitalicé algo más de 200 fotos de Luis Sebastianelli, y hemos publicado algunas de ellas, algunas tienen más de un siglo las fotos en este libro, así que bueno, presentamos este libro, lo vamos a hacer con muchos familiares de Lisandro Paganini, porque de hecho el libro tiene el prólogo de María Elena Paganini, que es bisnieta de Lisandro, no puede estar presente María Elena, quiero contarles, vive en Europa, pero ya mandó el video, ya lo tenemos preparado, ya se va a ver un video de María Elena, y María Elena convocó a otros bisnietos, bisnietos, a tataranietos y a chosno nietos, de Lisandro Paganini, que van a estar presentes el viernes, y bueno, después va a haber un poco de música, van a estar Lucas y Norbato Felicín, va a haber un ballet ahí, que va a hacer algo de danza, bueno, vamos a estar con el intendente, con la gente de cultura del municipio, y muchas personalidades de Baigorria, de la cual te cuento, Bañera se me va, dice que se va a Córdoba, van a entregar los libros a todas las instituciones de Baigorria de manera gratuita, nosotros logramos que cada escuela de Baigorria, inclusive el CAEVA, el Politécnico, todas las secundarias, las primarias, el hogar escuela, los jardines, el jardín municipal, todos se lleven libros, en lotes, varios libros, para que sea material de consulta para la privada, y después, bueno, por supuesto, toda institución de Baigorria va a recibir el libro de manera gratuita. Bien, por fuera de las entidades, con el amigo Valentini, ahí en el libro de libros, y estás viendo con Atenas, ahí se está. Sí, no tuve tiempo para ir a cerrar con Atenas, calculo que no va a haber problemas. Para que la gente lo quiera adquirir. Sí, nosotros logramos que lo que cuesta acá es la impresión, hay un laburo de edición que también tiene un valor, pero lo pudo absorber la Fundación Entre Iguales, que trabaja con nosotros en todo este tema de los libros, y la idea es que, bueno, como estamos trabajando en dos libros, que esto nos permita a nosotros poder financiar un libro, que cuando salga no te va a querer morir. Sí. Vale. Diálogo con Popi y la Rauri. Diálogo con Popi y la Rauri. Veinte horas grabadas con Popi y la Rauri. Qué bueno. Ese libro va a estar espectacular. Un maestro, el Popi y la Fórmula 1, realmente. Bueno, Hugo, el viernes que viene, 19 horas, en la sala del Cholo Montironi, ahí en donde fue el vacunatorio, como le gusta decir al cura al padre Gabriel. Exactamente. En el lugar que hace dos años nos tenían en vilo y que había tanto miedo y tanta esperanza, un lugar de este estilo, con tanta energía, vamos a presentar el librito con todos los que quieran venir. Nos vemos ahí. Muchas gracias. Hugo Cravero, entonces, presentando la segunda edición de Paganini a Baigorria, su producción el próximo viernes aquí en nuestra ciudad. Y tratando de recuperar Villa del Prado. Uy, ¿qué dirá la gente de Capitán Verbo? A los gomerazos vamos a estar, che. A los gomerazos vamos a estar, che.